Las Fuerzas Armadas intentan poner orden en Acapulco. El Ejército mexicano asumió el control de esta zona del estado de Guerrero tras los saqueos y el descontrol generados por el devastador paso del huracán Otis. Hasta el momento, el paso del huracán por Acapulco ha dejado 39 muertos, 10 desaparecidos y decenas de heridos. Sus pobladores están inmersos en la desesperación, la tristeza y la rabia por la destrucción total o parcial de sus casas y centros de trabajo. También por la falta de insumos y por la lentitud con la que dicen llega la ayuda. Precisamente la desesperación por la falta de agua y alimentos sumado a la falta de autoridades provocó que comenzaran los saqueos y no solo en productos de primera necesidad, también de aparatos electrónicos, lo que convirtió a Acapulco por unas horas en tierra de nadie. Ahora unos 10.000 agentes del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional supervisan de tiempo completo puntos de control de acceso y salida del municipio de Acapulco, además de cumplir patrullajes para prevenir y desalentar posibles actos delictivos.